El Ministerio de Economía en cumplimiento a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario mantiene monitoreos en diferentes mercados de la capital para verificar precios de carne. Hasta hoy la libra del producto en canal se cotiza a 11 quetzales con 75 centavos. En este monitoreo también pretende confirmar si existe desabastecimiento, acaparamiento o especulación. Previamente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación facilitó la autorización de rastros para importar carne de Nicaragua con el fin de elevar la oferta y satisfacer la demanda nacional.